Arreglando nuestras vidas 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 Urebe porichinuchose chombozimabgawe okora Urebe venezezimana Urebe nibitay nezeza Obgo nibugo Uzaherako Ukori venezezimana Ukori venezezimana Kukuzaburimo uireba Menye niba Unezzezimana Kukuzabimeneute No kuzaburimo uirebira Mundore rugamo Yijamburi yman Mirándonos Tukirebe Kandi tukibone Mundore rugamo Yijamburi yman Ioniondo rugamo Itungany Niyo itkwerika Neza neza Ishushoyachukotkibona Ioniondo rugamo Ittubgirika tkwerika Botturiboneza Iondo rugamo Ninayo Itkwerika Ibyukuri No kurero Dukomeze Dukshikame Mukubona Tukirebe Mundore rugamo Ioniondo rugamo Ioniondo rugamo Sando eres Señor Dios de la gloria Y hoy alabo Tu divina Santidad Tu sagrada Palabra Nos haces santos ¡Santo esto nuestro Padre Celestial! ¡Santo esto Nuestra Padre Celestial! Luego estas personas notarán que les fuerzas y maldias en losрыces de Dios los que están grabando los que están desgastando los que están grabando los que están grabando los que están grabando y en cada momento los que están grabando los que están grabando van a hacer algo que está grabando ¡Gracias! 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 Los hijos de Dios están llamados a reflexionar. 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 Y yo les voy a hacer un favor del bienestar Y yo les voy a hacer un favor del bienestar Y yo les voy a hacer un favor del bienestar Ahora, río Para estar con Cristo En su reino Tuza la vida de Cristo Mugami Tu ima nguo Májabami Naba tamji Tu gomba Kua dufite Omobiru Haobgiza Kandimusha Kandu omobiri Azaw duhamurichino Jecherezo Tukuebge Turijo Netzenabama Kujenda omobise Kulubia tambo Kukuebge Turijo Tuli bazima Nidukomeza Kupaho Nukuzaje Zije Krista Zuzurizito Rorij Akazura Abapuyeba Mngizeye Rero Babuye muritkuebge Baxobara Kujendambele Ariko bazajamuri Paradiso Kandibazazuka Ije Cristo Azazura Avera Vosomuise Kurubyatambuz Pero la mayoria Ariko Abenxi muritkue Bazako Mezakubaho Tuzako Mezakubaho Kuzayye Zubgo Tuzaki Ndurwa Nukorero Mungite Kumibiriyanyu Nimukajire Ibiyobjabgenje Mushira Mungiriyanyungo Mungiyanjirishe Ibiyobjabgenje Ahubgo Icho Mungakora Icho Mungwe Seajagushora Mubiyobjabgenje Yaba Yaba Inzoga Changwase Amase Jireti Changwase Individu Uyobjabgenje Umubiri Umunajende Abishore Mukugura Vitamine Kujirangu Mubiri Ube waga Uliweneza Uba chitze Neza Kandi Uyitabaza Ugo Mungirimo Ugo Mungirimo Iyo Uzaburi Mukoramo Viricho Uba Vugebatiu Yunumuga Woko Ukora Kandi Nangu Turinfabu Sangaha Dukore Kujirangu Ibyubawa Koreye Abari Bjo Ubunguka Imananayu Nishaka Imbura Mukoramo Mugami Bugayo Rero Himukabe Imbura Mumaromo Murimu Murimu Namu Ibyubawa Ungu Tse Bjukuri Ubyubawa Bikoreye Kujirangu Unve Ute Ushema Nibyo Hawe Kandi Mube Abano Mubabano 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 Kandi Mubabano Vitando Kanye Nibyo Vyabage Nibyose Nichibichose Mungitando Kanye Nichibichose Nichachose Kandi Imbyambaro Yanyu Mutume Ihorayera Kandi Vyogu Sabiakor Nambara Se Munga Mio Su Christo Niyo Atuma Imbyambaro Yanyu Minsiyose Kubaho Quattro Kukwa Maras Su Christo Niyo At Kweza Imbyabyo Mubabano 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 Sambha Imbyambaro Imbyash Mubabano 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 Kandi Imbyam Mubabano Kandi Imbyambaro N envyanyu Kandi Kandi Obuzimab Begacho Imbyaha Tuka Biya Turira Cristo Kandi Imbyaha Biya Cuando usted ha arrepentido sus pecados Nos confiesa a Cristo Y le pide perdón a Cristo Cuando le pide perdón a Cristo Y le pide perdón a Cristo Cristo Con su sangre Nos limpia usted De todo pecado Y le pide perdón a Cristo Cuando le pide perdón a Cristo Usted No responde Oka ba O ta chiri yózgo Nómaa so imána Ibi o biáha Cubera ko Bi o biáha kweho Namara soya a Cristo Kandi Oka ba o maze Go tcindí ch trigazgo Oka sigaranhá Mubo zima abgawe Uti yezu chumura nagato Ahora si usted Rero ouwe Niba O ta turie Cristo Ibi a ha biawe Mungo save a Cristo Imbabazicubi ibi a ha biawe O anjelo ibukye uko en el templo cristiano 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 a la familia en el templo cristiano en el templo cristiano ya sea la muñeja ya hasose la mujer y la mujer y la mujer ya hasose la mujer bien as cameo entendiendo lo Juan muchas gracias y recuerda que he Santo quiero cort mar Corona hasta la bautizad cuando nos vaa que no我们 создara ¡Suscríbete! 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 Hay personas que hayan personas que hayan Hay personas que hayan Hay personas que hayan La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de 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 la Iglesia de la Iglesia